Es fácil poner excusa respecto a aquello que debíamos haber hecho y no hicimos. Es infácil poner excusas. Puedo decir, no tuve tiempo, otras personas me ocuparon, por ejemplo, para... no pude orar. Pero siempre hay tiempo para ver una película, siempre hay tiempo para dar un paseo por allí. Sí, siempre hay recurso para gastar en aquello que no necesitamos. ¿Qué necesitamos usted y yo nada más? Dice la palabra, teniendo sustento y abrigo. Y a veces compramos muchas cosas que no necesitamos. No es que yo no puedo enfrentar, no puedo ayudar a aquel hermano, no puedo hacer esto porque no tengo dinero. A veces estamos gastando en algo que no necesitamos. Así que ponemos excusas. Excusas hay miles para no hacer lo que debíamos haber hecho. Es fácil hermano. Miren, yo le pregunto, ¿cómo es nuestro servicio hacia el Señor? ¿Cómo es nuestra devoción hacia el Señor? ¿Llena de excusas de por qué no hice, por qué no tengo tiempo, por qué no tengo recursos, por qué no tengo aquello? ¿Llena de excusas? ¿O una vida entregada al servicio y a la devoción al Señor? ¿Es de excelencia hermanos? ¿Nuestra vida de cristiano? ¿Es de excelencia? ¿O solo estamos llenos de excusas? Hermano, debemos hacer todo lo posible, nosotros, para llegar cada vez más lejos. Amén. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio y cuánto ha avanzado hermano? ¿Se preocupa por llegar más lejos en su crecimiento, en su vida personal y en su servicio a Dios? ¿O nos conformamos con lo mínimo? ¿Oré en la noche? ¿Ya? ¿Listo? Todo el día, ¿verdad? Señor olvidado. Nosotros en cualquier, ya sea trabajo, ocupación o ociosidad. Y la oración, nada de la noche. Ya cuando estoy todo cansado. Pero ya oré. Fui a la iglesia. Ya cumplí. Esa es nuestra mentalidad hermanos. Eso es terrible hermanos. Mire, hay miles de excusas también para no apoyar hermanos a la obra. Para no participar. ¿A quién le sobra el tiempo hermanos? No participo porque yo tengo trabajo. No ofrendo porque no tengo dinero. Y tengo que pagar esto y esto y aquello. Hermanos, si yo aplicara lo mismo, ¿desde cuándo ya hubiéramos cerrado aquí hermanos? ¿Desde cuándo ya hubiéramos cerrado? ¿Sí? ¿Por qué hermanos? Porque no se tiene el suficiente recurso. Entonces yo tengo que trabajar. Pero hermanos, miren, yo le dije, yo me voy a esforzar hasta que el Señor me diga, mira, ya no. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos esforzamos para la obra de Dios? ¿Cuántas veces? Hay muchos cristianos que se conforman con hacer lo mínimo para el Señor. Como en la escuela, ¿verdad? ¿Con cuánto paso, profe? ¿Con seis, siete? ¿Con cuánto me pasa? Si hago, ¿qué tarea? ¿Qué proyecto? ¿Qué trabajo? Para que me pase. Y no van a aprender. No van a prepararse. Por eso nuestro México, ¿verdad? Está lleno de gente empobrecida, de mente y de recursos. Porque no quieren que les cueste trabajo. No se quieren esforzar. Quieren tener las cosas con lo mínimo de esfuerzo. Y para las cosas de Dios, ¿qué cree? Es lo mismo con muchos cristianos. ¿Saben? Para Dios no hay mínimo. No hay seis. No hay siete. ¿Sabes qué? Para Dios es todo o es nada. Es todo o es nada. Pero hay muchos cristianos ahí viviendo, hermanos, escucha fuerte esta palabra, pero es una realidad. viviendo en la mediocridad. Viviendo a la mitad, a medio gas. Quiero compartirte en esta mañana cristianos mediocres. Estamos en un tiempo de cristianos mediocres, hermanos. Apocalipsis 3, 14 y 16. Miren cómo lo dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Están ahí? Lean por favor conmigo el 15. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, ni estás allá ni estás acá. Estás a la mitad. Eres mediano, mediocre. Eres tibio. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, ¿qué le pasa? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca, hermanos. Una de las cosas que Dios aborrece es la tibieza, la mediocridad. ¿A quién le gusta esa palabra? Mediocre. Es una de las peores palabras, ¿no cree usted? Sí. Esa persona es mediocre. Aquel es mediocre. Qué feo se escucha, hermanos. Mediocre. Los tibios, hermanos, son esos cristianos mediocres que no se esfuerzan por servir, por ser útiles, por estar más tiempo con el Señor. Han caído, hermanos, en la trampa del enemigo, así que el mundo les jala, el mundo les ha ganado y no sé quién es forzar en las cosas de Dios. Mediocridad, ¿qué significa? Persona de poca importancia, talento, eficacia, persona de poca inteligencia o de escaso mérito. Que es mediano o regular, tirando a malo en cuanto a su, escuche, calidad, valor e interés. Eso es un mediano. Eso es un mediocre. Y viene del latín, ¿verdad? Mediocris, que viene de dos palabras que tiene que ver con quedarse a la mitad de una montaña o de un peñasco. Esto es bien terrible, hermanos. Aquellos, ¿verdad? Que logran y llegan hasta arriba, ¿verdad? Lo logran y dicen, todo mi esfuerzo valió la pena, pero el que se queda a la mitad, todo su esfuerzo no sirvió para nada. Y queda como un mediocre. Alguien que intentó lograr algo y se quedó a la mitad. Se quedó a la mitad, hermanos. No seamos, no seamos mediocres, hermanos, para el Señor. La pregunta sería, ¿seré yo un cristiano mediocre? ¿Seré yo un cristiano mediocre? Vamos a ver entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de un cristiano mediocre? ¿Cuáles son los síntomas, hermanos? Si están notando, ¿verdad? Anote, número uno, síntomas. Cristiano mediocre, la mediocridad es una, como una enfermedad en la vida del creyente. Así que tiene síntomas. Número uno, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a segunda de Pedro, capítulo dos. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? Segunda de Pedro dos. Segunda carta de Pedro, capítulo dos. Les voy a leer el verso nueve. Luego vamos a continuar del catorce en adelante. El nueve dice así, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Ya llegaron? Sí, amén. ¿Sabe el Señor librar a los piadosos de qué, hermanos? De tentación. De tentación. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de un juicio. Catorce. ¿Tienen los ojos llenos de qué? Adulterio. Adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Siempre quiero más. Siempre quiero más. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balá, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues, ¡una mula! Bestia de carga. Una muda, bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjense a qué nivel llegó este hombre. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, se lucen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postre de estado viene a ser peor que el primero. Terrible, hermanos. Lean el 21, por favor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Gracias, hermanos. Los cristianos mediocres uno de los síntomas es que viven nuevamente en pecado. Viven en pecado. Y esto es verdad hablando de Dios y aquí y allá pero con los ojos llenos de adulterio. de codicia de maldad de corrupción. Así que el primer síntoma que podemos ver en la vida de un cristiano mediocre es el pecado, hermano. El pecado en la forma que usted me diga el mundo le atrae. Mire, sí. Pueden cantar al Señor, sí. Cualquiera canta al Señor. Cualquiera puede cantar al Señor. Escuchan alabanzas escuchan predicaciones pero también el mundo les seduce. También el mundo les seduce. Comparten el Evangelio pero el pecado los tiene atados. Dos días de santidad y otros dos días de pecado. Un día peco, otro día me arrepiento. Un día peco, otro día me arrepiento constantemente. No dejo la iglesia pero tampoco dejo el pecado. Viven en derrota. El primer síntoma hermanos es el pecado que hay en la vida constantemente hermanos. Y no necesariamente tienen que ser pecados escandalosos. Puede ser hermano desde el chisme, el odio, la envidia, la envidia, el rencor. Cosas que no se dejan ver fácilmente pero constantemente se viven en pecado. Así que un síntoma de la mediocridad de no avanzar en el camino del Señor es estar ahí ¿verdad? Entre que comparto escucho alabanzas y esto pero también el mundo me gusta. Pero también el pecado está primero. Primer síntoma del pecado hermanos. ¿Usted cree que el cristiano vive cinco días de pecado y dos en santidad? ¿Sí hermanos? Dice la Biblia si alguno hubiere pecado no dice ya sé que todos van a pecar y diario van a pecar así que a las noches se arrepienten de todas sus madres que hicieron durante el día se están inalizando a sí mismos. Si alguno si acaso alguien hubiera pecado abogado tenemos para con el pan. Así que un cristiano mediocre vive en pecado constante aunque cante el Señor aunque vaya a la iglesia aunque escuche alabanzas haga lo que haga pero si vive en pecado el que me diga a usted es un cristiano mediocre que está esclavo del pecado. Siguiente síntoma Lucas 14 no ser útil no ser útil para Dios hermanos ese es un síntoma de un cristiano mediocre que no sirve para el Señor Lucas capítulo 14 hermanos no lo quiero cansar me voy a ir lo más rápido que pueda pero necesitamos entender esto hermanos que hay síntomas que quizá alguno de estos usted diga yo tengo ese síntoma Lucas 14 34 y 35 buena la sal los cristianos son la sal del mundo más si la sal se hiciera insípida ¿con qué será sazonada ni para la tierra ni para el muladar es útil si la sal no da su sabor no es usada para lo que necesita ser usada para nada es útil no es útil la arrojan fuera el que tiene oídos dice la palabra el que tiene oídos oiga pregúntese ¿soy útil para Dios? o tiene el síntoma de no ser útil de ser inútil los cristianos mediocres otro síntoma es que dejan de ser útiles para Dios tienen excusas de sobra para justificar porque el mundo les atrae realmente no les queda tiempo para ser útiles para Dios como estoy ocupado ¿verdad? en las cosas del mundo no tengo tiempo para ser útil en las cosas de Dios y no estamos hablando mire de los que rechazaron a Dios no estamos hablando de los que asisten a la iglesia que pueden compartir videos imágenes ¿verdad? en las redes sociales un mensaje cristiano pero eso es todo lo que hacen eso es todo lo que hacen no oran por los perdidos no comparten las buenas nuevas no buscan ser útiles dentro de la iglesia ahí me gusta hermano mire terminamos el servicio y ya veo varios hermanos que están ahí acomodando las sillas y pa 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 rápido ¿verdad? y yo digo hermano esperes tantito por eso usted no puede y ahí están moviéndose ¿verdad? tratando de hacer algo y desde que llegan pero hay gente que no hay gente que no quiere ver qué hago no busca ser útiles dentro de la iglesia tampoco disfrutan ni buscan pasar tiempo con Dios si te contacto imágenes en Facebook y en Instagram y lo que me digas pero no disfruto y no busco pasar tiempo a solas con Dios ¿qué tipo de cristiano es ese? ¿uno inútil? así que el segundo síntoma es no ser útil no ser útil para Dios otro síntoma de cristianos mediocres lo encontramos en Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo así dice la palabra háganos de la cita usted lo lee con calma es un pasaje conocido no os conforméis a este siglo ¿qué significa esto hermano? no tomes la forma no te adaptes a lo que el mundo hace así que este siguiente síntoma hermanos es que se piensa como mundano se habla como mundano se viste como mundano vivir como mundano hermanos siguiente síntoma vivir como mundano conformado a este siglo conformado a este siglo como el mundo piensa tú piensas vamos a poner ejemplos ¿qué dice el mundo hoy en día? a lo malo y a lo malo a lo bueno o malo ¿qué dice? la homosexualidad es una ¿qué? ¿qué dice el mundo hermanos? que es normal es normal simplemente es una inclinación sí cada quien puede disfrutar lo que quiera y mire hay muchas personas y hasta gente diciéndose cristiano diciendo esto hermanos que los dejen en paz hermanos nosotros no vamos a perseguir nosotros no vamos a matar a nadie pero las cosas como son es pecado la homosexualidad listo como es pecado la mentira como es pecado el chisme la homosexualidad es pecado así de sencillo pero muchos cristianos están llevando conformándose a la manera de pensar del mundo cuando Romanos dice no te conformes a la manera de pensar de este mundo y están conformados su manera de pensar hablando como mundanos como habla el mundo hermanos también está hablando mucha gente que se dice ser cristiano vistiéndose como mundanos siguiendo modas del mundo siguiendo modas del mundo hermanos como se viste el mundo ahí van también siguiente síntoma no se disierne entre lo santo y lo profano no se disierne hermanos entre lo santo y lo profano Ezequiel 44 23 Ezequiel hermanos anote la cita y se lo leo si gusta Ezequiel 44 23 y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio un síntoma de un cristiano mediocre es que ya no sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo no disierne hermanos el discernimiento viene acompañado de una vida en comunión con Dios el discernimiento espiritual viene acompañado de una vida en comunión con Dios ¿a quién le dijo esto? y enseñarán al pueblo a los sacerdotes a los que estaban en comunión con Dios ellos iban a tener el discernimiento para enseñar a discernir al pueblo ¿ustedes creen que si los sacerdotes vivían en el mundo vivían normal en el mercado en todos lados como cualquier otro hijo de Israel iban a poder tener la misma comunión con Dios? hermanos el discernimiento viene de una comunión con Dios por eso hay muchos hay muchos insensatos que no saben discernir discernir perdón entre lo santo y lo profano un día los ves compartiendo un mensaje cristiano y otro día los ves compartiendo un meme en doble sentido ¿tiene algo de malo que comparta memes y cosas chistosas? no no pero hay que tener discernimiento en saber que si y que no que algo ya no glorifica a Dios algo no le daría una risa una carcajada a Jesucristo eso le daría risa al señor ese albur que estás poniendo es gracioso para el señor no así que usted puede ser gracioso si hermano está bueno reírse tener sentido del humor está correcto pero hermano hay que discernir entre el gozo verdad la risa la broma el chiste y el albur la mundanalidad y muchos los están discerniendo así que un día comparten bendiciones y alabanzas y al otro día comparten selfies sensuales para que los hombres les den like o para que y para que las mujeres les den bien pregúntate ¿qué hago con este comportamiento que estoy haciendo? ¿qué hago? como eso hermanos hay muchas cosas que el pueblo de Dios no sabe discernir no sabe discernir piensan que el pastor es un anticuado es un extremista pero jamás se pregunta ¿seré yo un cristiano mediocre? el que está mal es el pastor pero ya te preguntaste ¿no seré yo el que estoy mal? ¿no seré yo el mediocre? así que hemos visto hermanos algunos síntomas algunos síntomas lo repaso síntomas de un cristiano mediocre el pecado no ser útil para Dios cuando te vuelves un inútil para Dios es porque estás en el mundo hermano número tres vivir como mundano número cuatro perder el discernimiento espiritual y vamos a ver las causas hermanos porque esto no pasó así como así ¿verdad? hay una causa por la cual hay gente que está viviendo en mediocridad número uno los síntomas número dos las causas hermanos de ver como como esta mediocridad ¿verdad? que la vemos como una enfermedad como fue ocasionada ¿cuál es la causa? Josué uno seis vamos para allá Josué uno seis hermanos ¿están allí? dice la palabra de Dios lean conmigo si están allí esfuérzate y se valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos aquí hay varias cosas muy interesantes pero una causa hermanos de la gente que vive en mediocridad es porque no está siguiendo el consejo de la palabra de Dios no se quieren esforzar una de las causas de quizá tu mediocridad nuestra mediocridad es porque no nos queremos esforzar mire Dios le dijo a Josué tú repartirás tú vas a conquistar esa tierra vas a tomar posesión de ella hay una promesa ahí hermano ¿sí? hermano pero antes de la promesa antes de la bendición ¿qué viene hermano? el esfuerzo la valentía tú no puedes obtener las recompensas que Dios ha prometido si no te esfuerzas si no te esfuerzas no es imposible así que no iba a ser una tarea fácil conquistar la tierra prometida es más hasta Josué dijo sol detente en cabaón todavía no acabo fíjese tengo que hacer este trabajo mañana volvemos mañana no trabajamos hay que descansar mañana y luego le seguimos vamos ganando tenemos la victoria Dios Dios ya dijo déjense tranquilos hombre cuál es la brisa si esperaron por años y años y años que no puedan esperar unos cuantos días más hermano esa es la mentalidad de Josué dijo de 30 sol todavía no acabo cuántas veces hermanos deseamos que el día dure más para hacer algo para ellos ay que bueno que acabó el servicio uy le falta mucho la predicación hasta que me dijeron que esto acababa que usted dijera ahorita sol detente sueño vete para allá y lo que sea que usted diga yo quiero escuchar más hermanos Josué le costaba trabajo le iba a costar trabajo pero él se esforzó había una promesa pero Josué tenía que esforzarse muchos cristianos hoy en día no se quieren esforzar me cuesta trabajo no lo hago no lo hago el domingo es el único día que descanso así que no puedo ir a la iglesia si Dios nos pagara con ese tipo de pensamiento que tuviéramos y si Dios me pagara así mire ya no ve el sol al otro día porque Dios nos da más pero que nosotros no podemos pagar y todavía ¿verdad? no el domingo es el único día que tengo de descanso siguiente causa hermanos además de que la gente no se quiere esforzar ha quedado claro ¿verdad? podemos andar en el tema ¿verdad? en cada punto hermanos pero con que se entienda ¿verdad? la esencia es clara no se quieren esforzar no quiero que me cueste trabajo número dos segunda causa Mateo 6.33 ¿qué dice? ¿alguien se lo sabe de memoria? más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas ¿sí se lo saben más o menos de memoria hermanos? sí, amén hay mucha gente que se lo sabe ¿verdad? de memoria ¿qué dice? más buscar primeramente primeramente así que la segunda causa es que tienes otras prioridades una causa de tu mediocridad es que tienes otras prioridades sí más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia mire puede haber muchos cristianos en muchos lados que se sepan ese texto pero nada más se lo saben porque no lo viven nada más se lo saben de memoria porque tenemos otras prioridades hermanos ¿cuáles son tus prioridades hermanos hermanos es Dios verdaderamente o Dios queda en segundo lugar o hasta la última a ver ¿qué tengo que hacer? estas son mis tareas estas son mis metas estos son mis planes estos son mis sueños a ver vamos a ver ¿qué tengo que hacer? tengo que perder tiempo aquí tengo que acá recursos a ver ¿cómo hago? ¿y dónde quedó Dios en esa ecuación hermano? ¿dónde quedó Dios? es primero hay gente ¿verdad? soy cristiano pero Dios está en último lugar esperando ya te desocupaste Ramón no hay nadie Ramón aquí vean no voy a hacer ya hay tiempo para mí todavía no espérame tantito Dios nomás déjame acabo esto oye ya es noche ahorita te entiendo estoy muy cansado señor hoy no mañana mañana repongo hermanos a veces Dios no es la segunda a veces es lo último y por eso hay cristianos viviendo en mediocridad porque no es la prioridad ¿qué prioridad hay en tu vida? mi vida siguiente causa desinterés desinterés el desinterés se nota en la apatía en la falta de ganas con que hacemos las cosas hay gente que se distrae en las predicaciones otros mejor ni se conectan hermanos ¿ya por qué me conecto? yo no sé cuando estén conectados espero que haya hermanos conectados dice dos ¿de cuántos deberían estar conectados? se va a escuchar fuerte hermanos pero ahí estamos mostrando apatía desinterés ¿y qué es? mediocridad mediocridad hermanos si se enoja conmigo que se enojen hermanos yo no tengo que quedar bien con nadie yo con quien tengo que quedar bien es con Dios así de sencillo hay gente que lo dice ay pastor o ay el pastor predica fuerte que no sé hermano esto no es un juego o pensó que era un juego o que era no hermano o estamos con todo o vámonos Dios no tiene cristianos mediocres ay pero es que yo iba y yo hacía sí pero ahorita ¿dónde estamos? ahorita es constante hermano ¿sí? no podemos mostrar desinterés en las cosas de Dios es que estoy muy cansado quizá yo también estoy muy cansado hermano ustedes me saben hermano estoy muy cansado hoy no me va a dar servicio porque estoy cansado ¿sí? hoy no me la es que me dormí hermano mire yo me he dormido tarde muchas ocasiones en sábado pero no me voy a estar el domingo es que ahorita hay que estar de dormir hermano no debes dormir yo tampoco duermo hermano yo también estoy cansado yo también estoy nero pero aquí estoy predicando primeramente para el Señor y después para el pueblo de Dios para que se sacudan hermanos ese desinterés y esa apatía y que reconozcamos hermanos estás con Dios o vete al mundo no se enteran ¿verdad? la gente a veces aquí mismo no se enteran de qué pasa porque no se conectan y en el peor de los casos hasta se quejan hermano hasta se quejan y causan divisiones no me gusta porque el pastor hizo esto porque el pastor no hizo esto el pastor debería de hacer aquello hermano si nos ponemos una lista de lo que deberíamos hacer cada quien de los errores que tenemos pues quién sabe cómo nos vayan pero no se trata de ver errores no se trata de ver errores no se trata de quejarnos porque hay gente ¿verdad? que pierde el interés no es que sí pero no es que el pastor esto no es que tal hermano ya no me saluda no es que mira aquello y pierden pierden el interés pierden el interés hermano se aburren porque quieren que los motiven que les prediquen del amor de Dios de la prosperidad no me prediquen del pecado el pecado no me prediques hermano primero es el arrepentimiento y después la bendición no puede venir la bendición sin antes haber arrepentimiento Dios bendice si Dios prospera si no a todos de la misma manera según su voluntad si no todos seríamos ricos ¿verdad? Jesucristo no era rico hermanos si económicamente estamos hablando de economía de las riquezas celestiales es el rey de reyes y usted y yo somos ricos en el Señor pero riquezas de esta tierra hermano no todos y si tú vas a la iglesia para hacerte rico en esta tierra yo no sé hermano estás en el lugar incorrecto así que muchos se aburren porque perdieron el interés ah entonces significa que no voy a ser rico significa que si yo doy dinero o no me si doy un peso el Señor no me van a dos entonces así no es el evangelio no déjame ver déjame ver si voy otro día a la iglesia y hay gente hermanos que se aburre porque tienen expectativas distintas tú vas a buscar a Jesús por salvación no vas para hacerte rico hermano Dios verdad claro que te puede bendecir claro que sí pero no es lo principal así que gente quiere la bendición sin arrepentimiento quiere vivir en pecado no es posible no es posible siguiente siguiente causa el miedo el miedo hermanos es otra causa de la mediocridad mire Mateo 25 anote la cita se lo leo Mateo 25 24 25 dice dice la palabra pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no siembras y que recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo tuve miedo y fui escondido talento en tierra y aquí tienes lo que es tuyo el miedo hermanos es otra causa de que vivas en la mediocridad miedo a hacer algo más miedo a esforzarte a esforzarte miedo a tratar de extender verdad tu tienda de ver más allá tienes una visión pero te da miedo tienes algo que el señor puso para ti pero tienes miedo y mejor no aquí estoy bien señor y te vuelves un cristiano mediocre no tengas miedo hermano no tengas miedo muchos tienen miedo a servir o sirven no participan y sabe que pasa con ellos se van del mundo o estás ocioso mira ahí te va o sirves al señor o estás ocioso o sirves al mundo de cuáles somos no hay más por miedo por desinterés porque tienes otras prioridades porque no te quieres esforzar lo que sea o sirves a dios o eres ocioso o sirves al mundo y a satanás es claro entonces nos vamos al mundo y se presentan los síntomas que ya hemos mencionado cualquiera de estas causas nos lleva a los mismos síntomas hermanos al pecado a la inutilidad a vivir como mundano y a no tener el discernimiento está usted enfermo ¿está usted enfermo de mediocridad? le tengo la solución hay una solución porque nosotros estamos aquí ¿verdad? para que nos digan ay si soy un mediocre déjame ver mi casa me encierro en un cuarto y a llorar porque soy un mediocre no si tú consideras que has vivido actuado te has comportado como un cristiano mediocre hay una solución número 3 la solución Apocalipsis 2.4 Apocalipsis 2.4 Apocalipsis 2.4 Apocalipsis 2.4 ya lo encontraron Apocalipsis 2.4 dice la palabra de Dios Dios hablándole a la iglesia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor tu primer amor la solución hermano es vuelve a tu primer amor arrepiéntete reconoce que estás alejado de Dios si no reconoces que vives en la mediocridad no podrás avanzar busca cuál es la causa de tu mediocridad te voy a contar una historia se cuenta que había un maestro que tenía discípulos y había un discípulo que le dijo te voy a enseñar una de las lecciones más importantes de tu vida así que se lo llevó hoy vas a aprender algo importante se lo llevó a los lugares más pobres de aquella ciudad los más pobres y buscaron la casa que fuera la más pobre la más pobre la que se diera más humilde y llegaron a una que sin duda que sería la peor de todas sus paredes parecían que se iban a caer en cualquier momento el techo hermanos dejaba filtrar agua había basura alrededor se veía muy triste esa casa y no obstante vivían los papás cuatro hijos y los abuelos así que se veía muy triste esa situación pero tenían una vaca una vaca flaca pero una vaca que les daba leche entonces ellos se alimentaban sobrevivían eran muy pobres pero sobrevivían se quedaron en esa noche con ellos a la mañana temprano se levantaron muy de mañana y antes de salir esta vaca estaba amarrada absurda de la casa y sin que el discípulo pudiera hacer nada el maestro sacó una daga y mató a la vaca el discípulo maestro que has hecho era el único sustento que tenía esta familia ahora si van a morir de hambre porque hiciste eso el maestro no dijo nada de su pueblo el alumno pensando que clase de elección me estaba enseñando no entiendo por qué mató a la vaca así estuvo pensando meditando hasta que cinco años después regresan a que no este joven este joven se ve que habrá pasado habrá muerto que habrá sucedido y cuando llegan a donde estaba esta casa ya no estaba esa casa había otra casa era una construcción distinta dice no sin duda o murieron o tuvieron que irse a otro lugar y vino otra familia a construir se acerca el discípulo y toca la puerta que habrá pasado abre el señor de la casa y se sorprende al darse cuenta que era el mismo señor de hace cinco años se sorprende el joven ¿qué pasó? oiga ¿qué pasó? y entonces el señor le dice miren hace cinco años coincidentemente el día que ustedes se fueron vino alguien y mató a nuestra vaca él no sabía el hombre no sabía que había sido el anciano el maestro no sabía dice alguien mató a nuestra vaca así que nos pusimos tristes dijimos vamos a morir y después de estar sufriendo y pensando ¿qué vamos a hacer? decidimos limpiar en la parte de atrás de la casa y empezar a sembrar unas semillas y empezamos a comer de esos vegetales de esas verduras que empezó a dar la tierra así que de lo que sobraba empezamos a vender y empezamos a comprar más semillas hasta que hicimos más hicimos más y nos fuimos a vender al mercado y ahora empezamos a construir esta casa y ahora nos vestimos mejor ahora hemos avanzado y el maestro callado todo este tiempo el maestro callado y el alumno sorprendió y entendió la lección hermanos que esa vaca que parecía su único sustento esa vaca los mantenía en la mediocridad porque cuando tú piensas que lo que estás haciendo con eso te sostienes vives en la mediocridad con que yo ore en la noche listo con que yo de tanto de ofrendita listo con que yo invierta tantito de mi tiempo listo con eso sobrevivo y vives en la mediocridad busca ¿cuál es tu vaca? ¿qué te está quitando el tiempo y tu recurso? para que no crezcas en las cosas del señor ¿tu trabajo? ¿amistades? ¿quién es tu teléfono? ¿cuál es tu vaca? ah es que yo en el teléfono escucho predicaciones y esto y lo otro pero también veo videos en youtube y netflix y aquello lo que tú me digas ¿cuál es tu vaca? ¿qué te tiene mediocre? edita busca hermanos ¿cuál es? aquella cosa que te hace pensar que estás bien pero realmente te tiene viviendo en la miseria arrepiéntete hermano y vuelve a tu primer amor amén siguiente consejo en la solución da el extra no te conformes da el extra Mateo 541 anote nada malacita y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos haz la milla extra haz la segunda milla hermano no te quedes ay que ya cumplí con esto ya cumplí con aquello no haz la segunda milla haz más hermano haz más da el extra número 3 conocences 3.23 busca hacerlo con excelencia porque no es lo mismo hacer la segunda milla regañadientes ¿sí hermano? que hacerlo con excelencia hacerlo bien hay una palabra muy coloquial ¿verdad? aquí en nuestro país que dice no hagas chambonadas ¿has escuchado? ¿sí? ya hice mi cuarto ya hice aquel trabajo pero no hagas chambonadas oye vamos a hacer este trabajo como es pero no me vayas a hacer chambonadas hazlo con excelencia colosenses hermanos 3.23 ¿qué dice? ¿alguien lo encontró? vamos para allá ya estamos terminando ya estamos terminando hermanos colosenses 3.23 si están bien conmigo y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres desde los chiquitos ¿verdad? desde que hagan su cuarto desde los más grandes que hagan su trabajo lo que quiera que hagas hazlo de corazón de corazón todo lo que hagáis hacedlo de corazón ¿como para quién? para el Señor y no para los hombres es que mi jefe es un abusivo y no sé qué hazlo para Dios hazlo con excelencia mira Dios te va a abrir puerta pero Dios te está moldeando en ese momento que te tiene sufriendo por alguna razón te está moldeando te está preparando para lo mejor te está preparando pero si tú no te quieres esforzar si tú no quieres dar el extra si tú no haces las cosas con excelencia ahí te vas a seguir quedando con tu vaquita en la mediocridad ay pues aquí gano suficiente dinerito hasta ahí te vas a quedar y en las cosas de Dios se lo viene ay con esta oracióncita pues ya cumplí ay con esto que hago para el Señor ya fue la iglesia ya cumplí ¿verdad? terrible aquellos que ni siquiera están o no se conectan terrible ni siquiera en la medianía ni siquiera en la mediocridad sino en la miseria espiritual terrible así que no lo hagas por hacerlo o quejándote hazlo con excelencia hazlo para Dios ustedes se acuerdan de cuando se estaba tratando de buscar una esposa para Isaac Abraham estaba tratando de buscar una esposa para Isaac a Rebeca y llegó Rebeca ¿verdad? y le dio agua a los cabellos le dio agua al hombre él dijo mi oración es que la mujer que venga y baje su canto y me dé agua esa es la indicada para mi Señor y bajó el agua pero hizo la milla extra lo hizo con excelencia no nada más para ti sino para todos tus camellos ¿sabe cuántos camellos? eran diez pero ¿sabe qué? en esos diez camellos venía la bendición ella no sabía ella no sabía que ahí venía de joyas que venía de vestir no sabía ella no sabía pero estaba haciéndolo con excelencia haz lo que vayas a hacer con excelencia porque no sabes hermano cuando Dios va a darte la respuesta hazlo con excelencia concluyo concluyo hermano diciéndote esto basta ya de poner excusas ¿por qué no hago esto? ¿por qué no hago aquello? basta ya de poner excusas no tienes ninguna excusa verdadera miren yo me he puesto a pensar ¿por qué me he enfermado? ¿por qué he pasado escasez económica? ¿por qué he pasado esto? ¿sabe qué? para pasarlo y para decirle yo puedo avanzar usted también no sea ridículo si yo enfermo como me sienta y sin economía sin esto y con preocupaciones con problemas y si yo puedo usted también yo no soy superior a ustedes somos iguales y hasta mi cuerpo a lo mejor es más débil que el suyo ¿sí? y aún así hermano mire avanzamos así que hermano basta ya de excusas no pueden tener ninguna excusa no, no basta ya basta ya de vivir mediocre para Dios alguien tiene que entender esto hermanos basta ya de vivir mediocremente para Dios de hacer lo mínimo vuelve al Señor y entrégate por completo mira lo que dice Mateo 16, 24 con esta cita ya acabamos Mateo 26 16, perdón 24 Mateo 16, 24 dice la palabra de Dios entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en posse mil vienese a sí mismo tome su cruz y síganme hermano mire no me gusta estar abre y abre de mí ¿verdad? muchas veces he explicado acá cansado sintiéndome mal sintiéndome enfermo pero ustedes saben que cuando yo predico yo me emociono si lo he notado hermanos o no yo me emociono hermano hermano usted lo que haga para el Señor emocionesse hágalo con excelencia haga la segunda milla basta ya de excusas entrégate al Señor niégate a ti mismo ¿quieres ser de esos? que se niegan a sí mismos y sígan al Señor sin excusas que no viven en mediocridad que viven alcanzando la meta o quieres ser de los que hablan Apocalipsis de los tibios que Dios aborrece de los mediocres que Dios aborrece la decisión la decisión es tuya el Señor de la Antiga que Dios aborrece la decisión es tuya